Baila como quiera Ven a bailar mi guaracha, ven a bailar este ritmo, báilalo como tú quieras, que esto es para que lo bailes y lo goce a tu manera. Baila como quiera, baila este ritmo como quiera. Baila como quiera, baila este ritmo como quiera. Siempre hay un ritmo de moda, pero si no te acomoda, báilalo como tú quieras, que la fiesta está muy buena y hay que aprovechar ahora. Baila como quiera Pa' que lo bailes como tú quieras, báilalo como quiera, gozalo negro a tu manera, báilalo como quiera. Este es un ritmo de arrolladera, baila como quiera. Deja la calle, sube la acera, baila como quiera. Baila ese ritmo cuando tú quieras, báilalo como quiera, bailalo ahora, baila hasta afuera. Baila como quiera, baila como quiera. Pa' que lo bailes hasta afuera, baila como quiera. Báilalo negro, goza hasta afuera, baila como quiera. Pa' que lo bailes y lo goce a tu manera, baila como quiera. Pa' que lo bailes y lo goce a tu manera, baila como quiera.